Los comienzos de Kerem Bursin, el actor sigue haciendo historia. Dentro del mundillo de la actuación de Turquía, Kerem Bursin sigue dejando en claro día a día que es una de las máximas estrellas. Con Lofi Sinder como una de sus obras más recordadas, el actor, productor y modelo turco se ha consagrado como una celebridad que ha trascendido las fronteras de su país. Pero, ¿quién está detrás de estas increíbles interpretaciones? ¿Cómo ha llegado Kerem hasta este momento de su carrera? Aunque no muchos lo sepan, el oriundo de Estambul dio sus primeros pasos como actor en Los Ángeles, en el año 2006. Tras ser descubierto como talento por el productor Roger Korman, participó de varios cortometrajes y películas, como Wendigo o Killian. En 2010, además, comenzó a incursionar en la profesión de la producción audiovisual, con Keys of Death como primer trabajo. Sin embargo, las cosas no le iban lo suficientemente bien, pero en 2013, ya de nuevo en su Turquía natal, todo cambió para siempre. El actor brilló en la serie Cheyneb, buscando a su padre, lo que lo catapultó al estrellato. El actor brilló en la serie Cheyneb, buscando a su padre, lo que lo catapultó al estrellato. Desde allí, se llevó los elogios por sus participaciones en múltiples ficciones, desde su país hasta otras partes del mundo, y, además. Se consolidó como modelo, formando parte de campañas publicitarias de marcas prestigiosas como Nike o BMW. Una trayectoria increíble. De esa manera, Kerem Bursin se ha consagrado como una estrella reconocida en su país desde hace ya más de 10 años. De esa manera, Kerem Bursin se ha consagrado como una estrella reconocida en su país desde hace ya más de 10 años. Aunque será difícil igualar un éxito tan grande como el que logró en Lofi Sinder, el nacido en Estambul continúa dando que hablar con todas sus producciones en distintas partes del mundo. Y su fama se agiganta año a año por su manera de enseñarnos su talento. Sin embargo, como hemos visto, ha tenido que trabajar realmente duro para llegar hasta este punto. ¿Conocíais su historia?